Hoy en Buenaventura, Vicepresidente, el Dr. Garzón reconoció una vez más algo que no estuvo para nosotros, que hace falta por parte del Gobierno Nacional políticas pesqueras en ambas costas. Hay dos océanos, pero hay poca actividad pesquera en nuestro país. También se refirió al tema relacionado con los trabajadores de la principal casa de salud y los trabajadores portuarios. Uno de los temas de los que habló el Vicepresidente en su visita a Relámpago a Buenaventura fue de la ruta pesquera que debería tener el país. Se refirió a la importancia de incluir a la pesca en la política de seguridad alimentaria. Dentro de las cosas inauditas que suceden en Colombia es que teniendo dos mares, el Caribe y el Pacífico, y teniendo numerosos ríos, incluyendo el río Mandalén, el río Cauca, el río Patía, el río San Juan, el río Atrato, Colombia no tiene una flota pesquera. Esto no lo explica absolutamente nadie. Nosotros hemos estado, somos un país muy extraño, hemos estado de espaldas a los océanos y a los ríos. Y una explicación de ello es que no tenemos una flota pesquera que nos ayude a una política de seguridad alimentaria con la pesca de los productos del mar y de los ríos. El funcionario también opinó sobre la situación del Hospital Departamental de Buenaventura, calificó como una vergüenza el hecho de que se liquiden hospitales en el país. Yo creo que una gran responsabilidad que tiene el señor ministro de la Salud es evitar que en Colombia se cierren hospitales como el de Buenaventura. El cierre de cualquier hospital del país es una vergüenza para la salud de nuestro país. Y es un atentado contra el derecho a la salud de la población. Y obviamente que como vicepresidente me comprometo a decirle al señor ministro de la Salud y al señor gobernador del Valle del Cauca que hagan todos los esfuerzos conjuntamente con el alcalde de Buenaventura para lograr que el Hospital Departamental de Buenaventura no se vaya a cerrar. Otro de los temas al cual se refirió fue el de las condiciones de los trabajadores portuarios en Buenaventura. La política del gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos es pedirle a todos los empresarios de Colombia, incluyendo a las sociedades portuarias que contribuyan a una política de empleo permanente y de empleo digno porque la política de empleos temporales o empleos precarios va en contra del desarrollo económico del país. El vicepresidente fue claro en afirmar que el país tiene una deuda social con el Pacífico y que se deben mejorar las condiciones de vida de la comunidad en materia de salud, vivienda y políticas de seguridad alimentaria. Confandi presenta Noche de Humor Este 24 de octubre, 7 de la noche, Hotel Estación Con Jonathan Lenis Entrada libre para todos los afiliados Confandi Informes al 241-2912 Confandi, Vigilado Super Subsidio Familiar